aquí estamos haciendo un nuevo vídeo miren andamos cargando de la pastura del rastrojo del maíz el maíz elotero que era maíz dulce a los que le vendemos este rastrojo siempre nos han dicho que por regular el ganado se lo come muy bien porque todavía lleva el toquecito dulcecito de la caña y por eso el ganado se lo come muy bien nos lo han pedido mucho y como aquí es donde casi no cortamos elote casi no estuvo bueno delote pues está saliendo con mucho maíz ya no es un maíz de elote pero todo esto es el maíz y toda vez mira acércalo todo eso amarillito que se alcanza a ver un poquito es puro granito por el puro grano del maíz entonces este de esta parte esta saliendo como maíz maíz donde este pastura con maíz pero pues no lo hacemos pasar como pastura como aquí le llamamos rastrojo macho porque aquí se muele la pura caña y luego pues ya ven que la caña pues es cortita aquí de esta altura pero mira acá por aquí fue donde se molio y por aquí se ven los cenotes que no se vieron y que si el grano pues se molio algo todo este grano este grano ya esta acá molido nomas habíamos dejado sin cocer porque no tenemos la cuadrilla completa y aparte aquí estaba como es este maízito un chico pues no alcanza a llegar los los galilleros no alcanzan a llegar bien con el molino estoy dejando vuelta y vuelta porque pues miren ahí ahí se alcanza a ver ahí está todo este retaje que pues ya ni lo cortamos cortamos un triste la situación y los hayamos dejado sin cocer aquí tenemos los hilos para cocerlos hay unos hilos cociéndolos y pues miren también aquí hay muchas formas de que los cocen aquí hay unos que hay otra persona tu la aguja aquí ya no ocupamos la alza aquí ya no hay que aprovecharla mira acércate aquí por lo regular entra la aguja y aquí agarro los dos sale y vuelve entrar y otra vez gira hasta aquí y así ya no hay manera de que de que se descozan pero también hay de la forma que por lo regular cocemos nosotros ahí nuestro instructor fue el primo al agrónomo un saludo para él ahí donde ande si me preguntan de su video ya ahí están pendientes al canal no tarden en subir los videos lo cocemos como quien dice es caballifera y así ya nos fuimos de su video y los pueden dejar hasta más pesados más llenos pues mira aquí se va cerrando también aquí es como andamos cociendo y pues ya echándolos alas hay un buen tío le damos encerró ahí está quedó cocido y pues miren ahí está la pasturita también pues mira aquí andan el primo yoga aquí en el guito y también para y para avisarles y compartirles a ver si nos gustan seguirnos hay una página de facebook que abrimos porque pues aquí aquí en este canal pues ya ven esto es más interesante lo que hacemos de trabajo y cosas así pues ahí en la página vamos a estar subiendo a veces en vez de estarla en el primo güerito el marco todo así todo así todo así todo así y pues en vez de estarle cualquier payajadita que está muy curado y queremos compartirlo pues a la gente entonces ahí para que sigan la página así es como mi nombre si le denlo Meli ahí búsquenla ahí y todavía no hemos subido videos pero ah para que vean y empiecen a seguirla y vamos a subir contenido de ese pues va ahí lo que va saliendo de cura pues miren gente ya acabamos de de cargar el remolte ahorita además estamos esperando la la soga que le trae el frío Marcos porque a mi nueva el fue a descargar a 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 él con el macho por leo lo te les comentaba pues tira en aquí sólo estázelf pero alrededor de tres cuartos de hectárea, pero pues si quedo la cañita, los puñitos estaban así chiquitos y esto no sirvió ni para el otro, no sirvieron, por qué? pues por el temporal, el temporal era nada de grano todo fue por el temporal, que nos cayó muy mal el temporal vamos, alrededor de doscientos, una caña, 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 un poquito, un olor, pero de todo modo, pues ya este ya moledito, se va con la caña, esta pastura dulce, lo que nos han comprado, es un segundo año, que tenemos de este, han dicho que sale muy bueno para el ganado, porque se lo pueden muy a gusto y que ya le pueden devolver las nutriciones, de hecho cuando andamos tumbando, todavía había caña, las cuales estaban, estaban con jugo, en jugo y pues en fin nos la comíamos, es muy dulce, es una cosa dulce que se la pueden comer muy a gusto, pues mi design nomás, miran a ver si, que tal, que tal la caña, bueno, aquí tardamos, que tardamos, alrededor de que, unas que? dos horas? dos horas, dos horas, porque estuvimos aquí, como en el comento no habíamos cocido, y pues por eso estuvimos de, estuvimos cociendo y echando aquí, como en el comento salieron, alrededor de cien o veinte costales, cien diez, cien veinte, otros nos trajimos de otra parte, otros nos trajimos de otra parte, donde se había sembrado también de este mismo maíz, pues porque, para citar el remolte, está la carita, van alrededor de que, como unos dos cincuenta, unos doscientos cincuenta costales, salen de, eh, salen de once, doce, ya salen algunos que, que, de retacillos muy buenos, que de doce y medio, doce y medio kilos, pero lo regular de, de diez a doce kilos, pues están muy buenos de peso, porque están guangones, es porque, se llevan, si llevan su, su, su granito poquito, no pesa mucho, pero, si en la pastura salió, huevita, salió bonita, y pues ahí se, mira, ahí se, ahí se ve, lo, un poquito amarillo, todo esto es el puro granito, nomás no se alcanza a ver bien como, como en la otra pastura, porque no, pues porque no, esta no es con maíz, no tiene mucho maíz, que tiene, pero, pues le dan buen jugo, me imagino, porque en ganado, si se le puede mucho, yo también me voy a guardar, pues, a ver si próximamente, agarramos una becerra, o, unos becerritos, ahí, si alguien tiene, buenos becerritos, buenas becerritas, que, 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 que vender, para, para, si nos trajemos, un, un pequeño, hasta, jodado, chiquitos ahí, para que, dejen su comentario, y pues, para los que nos han suscribido, que, que se suscriban, porque, este, el jale, este trabajo, no, trabajo que nosotros hacemos, de la agricultura, no se acaba en todo el año, todo el año, tenemos que andar trabajando, haciendo una cosa u otra, ya ahorita, ya se está llegando, este, ya va a llegar la cuaresma, nos pintan las aguas rojos, a ver si sí, ojalá y nos manden mucha agua, para, para poder sacar buenas cosechas, y, ya por sí, ya hay que, empezar, que las tierras malas hay que encalarlas, hay que, rastralas, como estas hay que rastralas, encalarlas, aquí yo te voy a dar esta escalada, a ver si, se puede, y pues, a seguirle echándole ganas, así que, nos vemos en el próximo video.